Nicaragua es una dictadura, es un régimen represor que encarcela a los candidatos a las elecciones, convoca elecciones y a continuación encarcela por 10 años de condena a los candidatos que tienen el valor de presentarse a competir con Ortega. Y haremos todo lo posible para aislar a Ortega y conseguir el apoyo de los países de la región en este sentido. Creo que es un régimen que está entre los más represivos del planeta.